Bien, y vamos a saludar ahora al señor Mariano Mazzuccelli, a Brian Uram, ¿dije bien? Tal cual. Sí, bueno, le la pegué. Brian Uram y Luca Mazzuccelli, que es el Mazzuccelli Junior, sería. Porque se viene un gran evento que llega a Tandil, el básquet 3x3 FIBA Internacional. ¿Leí bien? ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, Claudio. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, felicitarlos por la nueva casa, la escenografía, realmente sorprendente. ¡Ay, qué lindo! Sí, nos gustó muchísimo. ¡Qué lindo! Comparto lo que dijo Juni Paez, parece de la columna vertebral y todo eso, está muy, muy bueno. Mucha metáfora, mucha metáfora. Muy moderno, la verdad que felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, contanos, Mariano, ¿qué se viene? Bueno, hoy por ahí de público conocimiento, el tema del 3x3 por los Juegos Olímpicos. Pero bueno, los que nos gusta el básquet, los seguimos de hace muchos años. Antes del 2000 ya estábamos con el básquet 3. Y más viniendo de una ciudad como Bahía Blanca, donde el básquet se desarrolla en todo sentido. Desde mayo que estábamos trabajando con este evento, a través de la empresa Big Show, que es de Bahía Blanca. Es de Fabio Perusich William, que es el promotor internacional de este evento. Y que va a estar en Tandir la semana que viene, ya para fin de este mes, para llevar adelante este evento. Un evento que es un evento oficial, como ustedes decían, depende de FIBA, y funciona como el ATP de tenis. O sea, vos jugás y te ranqueás con tu equipo, te ranqueás y ganás o más, si perdés, restás puntos. Pero podés jugar en cualquier fecha del mundo donde más de 200 millones de jugadores lo hacen. O sea, que tiene un nivel espectacular. Recordamos que estamos hablando con Mario Mazzuccelli, que se tiene el básquet 3x3, FIBA Internacional. Y bueno, y los chicos que están acá, cuéntenos. Grandes entrenadores de básquet. Así es. Grandes entrenadores. ¿Cómo están viviendo la previa de esto? Que para ustedes también, me imagino, va a ser muy importante. Sí, la verdad que, primero que nada, bueno, felicitarlos. El diseño nos encantó de este lugar. La verdad que nos quedamos impactados. Muy innovador. Bueno, muchas gracias. Estamos de les hablar con eso. Bueno, tema aparte. El evento del 3x3, la verdad que es muy interesante, sobre todo porque se cumple algo que en el básquet tradicional no está. Que en el 5x5, ¿sí? En 3 ataques, 4 ataques, no la van a tocar tanto todos, ¿sí? Porque no tenemos una pelota para cada jugador. Claro. Y en el 3x3, a lo que se llega es que los jugadores se van a desarrollar mucho más porque tienen el balón mucho más en la mano. Claro, son menos. A ser mucho más dinámico y demás. Para el desarrollo individual y colectivo de todos los jugadores, la verdad que eso no es menor. Y tenemos la motivación también de que, viendo los Juegos Olímpicos, nos podemos acercar también al tema de las reglas, porque hay reglas que respetar. No son las mismas reglas que el básquet tradicional, por supuesto. Así que, muy felices de traer este proyecto a Cantandil. Sí, contanos Brian, porque bueno, decíamos recién con Claudio, esto de los Juegos Olímpicos, para los que no somos deportistas, nos dio un pantallazo, una mirada, te acerca, y te motiva porque te dan ganas de ir a ver. Tal cual, es algo muy innovador y hacer partidos cortos de a 21 puntos o 10 minutos es más impactante y ves todos los goles enseguida. ¿A cuánto dura ver, reiterame? Es a 21 puntos o el que más goles mete en 10 minutos. Ah, mirá, o sea, cualquiera de las dos opciones. Tal cual, sí. Y después, Claudio y Cecilia, después los puntos son, no vale doble y triple, como siempre, como el básquet tradicional, sino que el doble vale uno y el triple vale dos. Ah, yo te andaba bien en los triples, me lo bajan acá. Yo te andaba bien, viste, para los triples acá. La próxima traemos un aro y practicamos. No hay faltas personales, o sea, se suma la falta de todo el equipo. Después de la décima falta, cada vez que cometés la falta, vas a estirar libre. Ahora, debe tener un dinamismo. Es lo que busca, en realidad es un... El marketing del deporte lleva a todo esto, ¿no? Porque por ahí estar en un partido que dura una hora y media, dos en NBA, por ejemplo, bueno, estos son 10 minutos, es muy rápido, pasa a otro equipo y es mucho más entretenido. Qué lindo. Eso es muy bueno. ¿Cuándo va a ser? Sí, vamos a los detalles. Fin de mes, 27 y 28 de octubre, donde viene toda la plana mayor de FIBA, que va a estar aquí en Tandil, va a estar visitando la ciudad los dos días, ¿sí? Y lo importante es que a través de lo que es Club Rivadavia, los jugadores del club tienen una inscripción diferencial, porque esto viene una línea bajada ya a nivel internacional, tiene un costo de 1.600 pesos por equipo, cada equipo lo forman cuatro jugadores, tres y un suplente. Pero a ver, puede inscribirse cualquiera, cualquiera, es abierto. Cualquier Tandilense que forme, cuatro personas que juegan al básquet. Vamos. Mirá, mirá. ¿Eh? Ahí está. También, puede ser. ¿Vos llevás hasta, lo hacemos con María? Pero no, escuchame, con Nano y con Frank. Ahí está. Listo. Vamos, felices los cuatro se va a llamar. Ah, pero mixto no se puede. No, están todas las versiones. En esta oportunidad, octubre no se hace mixto. Ah. Sí, se hace de... Se dejan afuera. La próxima. No, 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 pará, no juguemos ninguno de los cuatro, esperemos el otro. El otro. No, se prepara. Y nos vamos preparando. Se va a entrenar a Paz 721. Ahí se prepara. Ahí está. Se juega de U13 en adelante, ¿sí? Hasta U18. Y después, mayores de 18, ya es mayores la categoría. Y lo importante... Ahí, justito. Sí, ahí también. Pero entran en mayores nada más. Mayores. Y la diferencia también importante es que juegan federados y no federados. O sea, si nosotros tres armaríamos un equipo y queremos que el cuarto sea Manu Ginóbili, puede ser. Ah, listo. Lo buscamos. No, llámame, no. Ahí está. Ahí lo tenés. Ahí está. Pero puede jugar un jugador profesional. Tenemos acá a nuestro gran basquetbolista. Lo llamamos. Tenemos varios acá. Tenemos varios. Tenemos varios. Sí, sí. ¿Quién nos va a decir que no? Olvidate. De hecho, vino un jugador de acá de Tandil, que creció acá en los distintos clubes, Gonzalo Pérez, que está en Europa. Vino para jugar el 3x3 y para la inauguración de la cancha oficial de Rivadavia. Buenísimo. Bueno, recordemos entonces los datos. ¿De cuándo es? ¿Quiénes se pueden inscribir? ¿Y dónde se pueden inscribir? 27 y 28 de octubre. Se pueden inscribir directamente en Tandiles por Estadium, en PAS 721, en el club Rivadavia, avenida Perón 1346. Y si no, lo buscan por Facebook, Tandiles por Estadium. O 3x3 Tandil. O 3x3 Tandil, exactamente. Bien, ahí los pueden encontrar también. Chicos, bueno, lo mejor, ¿eh? Lo mejor para esta nueva propuesta, donde Tandil va a ser sede. Y sin dudas que esto es un gran, gran atractivo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. La verdad que fantástico. Algo nuevo para Tandil. Básquet 3x3 a nivel internacional. Ya se lo vamos a estar contando. Se lo vamos a estar contando esto con más detalles, más cerquita de la fecha.